El desarrollo motriz en los primeros años de vida de una persona es de suma importancia. Al respecto, la compañía danesa Lego y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DIV, se han aliado para llevar estos beneficios a los niños mexicanos. Seguimos creciendo porque con un mercado de 30 millones de niños, tenemos una gran inversión en nuestras instalaciones en Monterrey y desde el punto de vista, hemos comenzado nueva capacitación para seguir con estos programas. Representantes de la marca de juguetes y del LIF Nacional, Diego Almada y Laura Barrera, respectivamente, resaltaron los beneficios que Lego ofrece a la infancia. Nosotros como humanos no nacemos con esas habilidades, esas habilidades se desarrollan y se practican en la vida y el periodo más importante para desarrollar y practicar esas actividades son los primeros años de vida. Pero en la Fundación, nosotros creemos que a través del juego los niños y niñas no solo desarrollan algunas actividades, sino que pueden desarrollar habilidades físicas, cognitivas, sociales, emocionales y de creatividad. A partir de la sinergia producida entre la Fundación Lego y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, han sido beneficiados con materiales como los que acabamos de ser testigo de altísima calidad elaborados para alentar su creatividad e impulsar su desarrollo. Laura Barrera puntualizó que con el acuerdo firmado con Lego se busca apoyo para las estancias infantiles en México. Con información de Verónica Torres y Roberto Nogués e imágenes de Eric Gómez. Notimex.